Este video es una recopilación de toda la información de este curso, este programa online de Cake y Buttercream Americanos Perfectos. Este es un curso que enseña a emprender un negocio rentable de los Cake en tan solo dos semanas. Este programa ya lo han tomado cientos de personas para poder obtener unos cakes muy profesionales, unas tortas muy profesionales. Y este programa está desarrollado por Faridí Martínez. Ella que desarrolló este programa al inicio lo comenzó como un hobby impulsado por su curiosidad. Sin embargo, todo cambió cuando decidió convertirlo en una profesión y poder vivir de esto y poder realmente hacerlo de manera profesional. A lo largo de los años ella ha perfeccionado sus técnicas y su conocimiento. Y es por eso que ha creado todo este programa paso a paso donde las personas también pueden capacitarse y no solamente obtener el certificado, sino también tener las habilidades y el conocimiento correcto para poder crear un negocio, este negocio de pastelería de los cakes. Entonces, este programa, una vez que tú te inscribes, te llega a tu correo electrónico el acceso a la plataforma. Desde allí tú vas a poder entrar a cada una de las clases. Estas clases van a estar de manera permanente allí y vas a poder ingresar en cualquier momento del día. O si quieres puedes ingresar ahora o también puedes ingresar de aquí a un año, dos años. Siempre van a estar disponibles todas las clases para repasarlas, para volver a verlas o para estudiar en cualquier momento del día. Sí, aquí voy a compartir un poco lo que es por dentro. El programa comienza con el módulo de bienvenida. Luego sigue con el módulo de materiales y utensilios que van a ser necesarios. Módulo de cake de chocolate. Módulo ganache. Módulo armado de torta de chocolate. Por supuesto, dentro de cada módulo se encuentran varias clases, varios videos donde se va desarrollando cada una de las técnicas de pastelería. Ya se sigue con los siguientes módulos. Bien, el módulo Baby Shark, etcétera, etcétera. Además, también obtienes un certificado que está avalado por Farideh Martínez de Pastelera Creativa. Y desde la plataforma de Hotmart. Este programa también viene con unos seis regalos adicionales, seis bonos adicionales que también vas a poder obtener, que es el grupo privado, certificado digital. Y otros bonos adicionales para que puedas perfeccionar y mejorar tus técnicas y tus recetas aquí en la pastelería. Toda la información de este programa puedes verla aquí, debajo de este video, donde vas a poder encontrar toda la información completa. Y también debajo de este video vas a poder encontrar otro enlace desde donde vas a tener un descuento. La promoción que tiene este programa por lanzamiento solamente por tiempo limitado. También vas a poder encontrarlo desde allí. Ok, entonces espero que te haya servido toda esta información. Dale like al video y nos estamos viendo en otros videos para hablar de otros temas.